Vamos a ir a la palabra. Quiero decirles lo siguiente. Nosotros estamos en un proceso de cambios. Quizás podemos prender esta luz que estaba prendida. Hay alguien que se va. Porque están los parlantes. Ahí sí, ahí está, estupendo. Nosotros estamos en un proceso de cambios. ¿Y por qué? Porque necesariamente entendemos de que Dios viene sobre nosotros, está viniendo. Estamos declarando una palabra profética que es avivamiento con entendimiento. Y en el concepto del entendimiento también entendemos que lo bueno y lo nuevo que Dios está soplando sobre nosotros amerita cambios. Porque no vamos a recibir al Señor con el mismo odre con que vivimos el año 2023. Tenemos que ser un odre nuevo para que ese vino nuevo que venga de Dios y comience a fermentar, haga de este odre el envase apropiado para que este vino sea el mejor de todos. Amén. Ustedes saben que un vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Porque si se echa en un odre viejo, como el odre ya se expandió, está estirado, está duro, cuando comience a fermentar el vino nuevo en un odre viejo terminará por reventar el odre y se perderá el vino y se perderá el odre. Eso es lo que enseñó el Señor. Pero este debe ser un odre nuevo y desde esa perspectiva el odre nuevo tiene que ver con estos cambios. Y uno de los cambios que vamos a implementar este año es que la ofrenda y los diezmos las vamos a recibir después de la palabra. Y después de eso vamos a ministrar. Antiguamente o el año pasado lo hacíamos, palabra, o sea, avisos, ofrendas, palabra, ministración. Ahora vamos a cambiar de palabra, ofrenda, ministración. Y la respuesta a este cambio la voy a tener ahora, en esta predica que yo quiero compartir con ustedes. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. El título de esta enseñanza es, ahí está, reconociendo, celebrando y recompensando en el día de su visitación. Nosotros nos hemos resuelto a creer profundamente que este año 2024 es el año donde habrá un avivamiento con entendimiento. ¿Amén o no? El futuro de la viña de Puerto Montt está cambiando. Dios está cambiando nuestro futuro. Dios está cambiando nuestros procesos. Dios está cambiando nuestra forma de hacer iglesia. Estamos viendo o caminando hace un tiempo inimaginable. Diga conmigo, inimaginable. Porque realmente lo que vamos a vivir este año va a ser tan potente. ¿Amén o no? Amén. La primera predica que hicimos este año 2024 fue, avivamiento con entendimiento, cielos adviertos, una realidad ignorada. Hablamos sobre que la oración abre los cielos, que la obediencia abre los cielos. Dijimos al final de la reunión, y por eso levantamos la ofrenda al final de la reunión, porque nuestra obediencia, nuestra fidelidad abre las compuertas de los cielos y Dios derrama sobre nosotros una bendición más que abundante, tan grande que aún el espacio será insuficiente para recibir la provisión de Dios. Eso dice en Malaquías, cielos abiertos, y declaramos en la primera reunión que hay cielos abiertos sobre esta casa. ¿Amén? Luego, mi hijo Roberto compartió la palabra el domingo pasado, y él enseñó que avivamiento con entendimiento nos inspira a alinear nuestro corazón a lo que viene. Él habló sobre vivir en una expectativa, de estar juntos, de cabalgar sobre la palabra, de centrar nuestro avivamiento con entendimiento en Cristo. Eso es entendimiento, eso es conocimiento. Es necesario que tú y yo tengamos entendimiento de lo que Dios va a hacer, porque lo más probable es que si nosotros no maduramos en nuestra manera de ver este mover del Espíritu Santo, es probable que nuestra inmadurez termine limitando lo que Dios quiere hacer. ¿Está escuchando? ¿Amén o no? Gladys en miércoles hizo una enseñanza linda. Muy linda la palabra. Avivamiento con entendimiento, dijo ella, es una transformación de adentro hacia afuera. Ella enseñó que debemos vivir y despertar, que debemos movernos y ser flexibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta casa, porque somos, dijo al final de su enseñanza, una iglesia en movimiento. ¿Amén? Entonces, cada enseñanza que Dios nos va a entregar durante este año va a ser una enseñanza para equiparnos, para que nosotros hagamos cambios, para dejar de hacer aquello que no nos ha resultado para nada, para dejar de hacer aquello que no ha traído ningún fruto sobre nuestra vida, sino para meternos en este río de Dios, de tal manera que lo que hagamos Dios lo prospere y lo bendiga. ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Amén. No sé si porque el espacio se agrandó, me ven muy lejos. Rortito me dijo, papá, me dijo, o Daniel me dijo, papá, te ves chiquitito desde la esquina, me dijo. Le dije, señor, vamos a tener que comprar una pantalla LED. No los veo muy convencidos. Cuando yo compartí la palabra profética, yo compartí este texto y dije, esta es nuestra tarea con Verónica. Este es el encargo de Dios para ella y para mí, como pastores de esta casa, junto a nuestros pastores asociados, nuestro equipo pastoral. Esta es nuestra tarea. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido. Esa es nuestra tarea. Mantener el fuego encendido en esta casa. ¿Amén? Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar. Y no sé si yo soy medio, tengo fototropismo positivo. ¿Sabes lo que es el fototropismo positivo? Que yo reacciono a la luz. Entonces, ¿a qué amanece a las cinco y media de la mañana? Estaba empezando a aclarar y a eso ahora me despierto. Y en mi invierno, como oscurece tarde, despierto más tarde. Pero es un tema de fototropismo. Pero este tiempo, no sé si es porque está amaneciendo muy temprano, pero Dios me ha llevado a estar muy de mañana, muy de mañana, todos los días. Y cuando leo este texto, pondrá más leña sobre el altar. El sacerdote entiendo de Dios que ese es nuestro encargo con mi esposa. Colocar leña para que no se apague el fuego de su Espíritu Santo en este lugar. Estuve el día sábado en el lanzamiento de la 98.9 Radio Buenas Nuevas de la Iglesia del Pastor Carlos Mora. Y estuve predicando mi amigo y pastor Fernando Chaparro. Y él habló sobre los 40 o 300 soldados. ¿Cuánto eran los valientes de David? ¿Cuánto eran? 300. Y él habló que eran gente marginada, golpeada, endeudados. Gente perseguida por la justicia. Y él dice que cuando enseñó eso, él dijo lo siguiente. La unción pudrirá el yugo. La unción estaba sobre David. Y de esos 300 perseguidos, endeudados, que fueron su ejército, se transformaron en tremendos hombres de guerra, prósperos y bendecidos como nunca antes. Y él citó esto y dijo, la unción pudrirá el yugo. La unción de David pudrió el yugo que estaba sobre esos 400 soldados. Por eso eran valientes de David que salieron huyendo porque estaban siendo perseguidos. Así que yo tomé esa palabra para mí. La tomé. Yo soy de los que toman la palabra. Cuando hay palabras que tienen sentido, la agarro, el abrazo. Dije, Señor, que así sea sobre nuestra casa. Señor, que mi esposa y yo andemos en tu unción. Y que esa unción pudra el yugo de mis hermanos en el nombre de Jesús. Así que mi tarea como pastor de esta casa será mantener la leña siempre puesta en el fuego. Avivando el fuego de madrugada, de tarde, de noche. Buscando a Dios con desespero porque queremos ver algo sobre este lugar. Amén. Ahora, entiendo que necesariamente un avivamiento con entendimiento que está sucediendo ya nos debe llevar a ser cambios. Y sobre todo, cócheme bien, a reconocer la obra de Dios en medio de nosotros. Para que esa palabra que Dios me dio hace muchos años, cuando me sentí frustrado porque no había una respuesta de la iglesia como yo esperaba. Y porque yo apreciaba y experimentaba que Dios estaba viniendo porque ocurrían milagros de sanidad, de provisión. Gente saliendo de sus deudas. Un mover grande. Y yo percibía que la iglesia estaba lejos de ese mover del espíritu. Y yo le pregunté, Señor, da una palabra y háblame para entender por qué la iglesia responde así. Cuando yo advierto que hay milagros de sanidad, milagros de provisión. Hay un mover de su espíritu santo acá. Y Dios me habló en una palabra que cita Salomón. Y en un texto él dice que el pueblo de Israel, a pesar de haber visto cosas extraordinarias, no contemplaron la bondad de Dios. Y dice el texto, ellos patearon el oro como si fueran piedras. Entonces, cuando yo recibí esa palabra, yo dije, Señor, eso es lo que pasa. Podemos estar pateando el oro en medio de nosotros como si fueran piedras. Entonces, yo dije, Señor, dame una palabra para este domingo. Yo estuve en Santa Clara la semana pasada, etc. Y Dios me habló en el texto que les voy a mencionar y de aquí vamos a desglosar la enseñanza de hoy. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús dio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y este tema para mí es un tema complejo porque yo, si algo me esfuerzo, es en estar siempre atento donde Dios se está moviendo. Porque yo lo único que quiero es reconocer cuando Él se está moviendo. Quiero reconocer cuando Él habla. Quiero reconocer cuando Él dice tal o cual cosa. Cuando me ocurren situaciones externas, yo siempre quiero estar reconociendo la obra de Dios porque no quiero que me pase lo que le pasó a una nación entera por no reconocer el día de su visitación. Amén. Entonces, el título de esta palabra es reconociendo, celebrando, recompensando el día de su visitación. Y mi tarea es esa, estar ahí atento. Pero quiero llevarte a ti conmigo en este análisis de ser suficientemente sensible para poder reconocer lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Para que aquello que tú reconoces nunca más se vaya de tu vida. Porque esta nación no reconoció el día de su visitación. Y fruto de eso es lo que hoy día vemos incluso en el tiempo actual con una nación que todavía sigue negando a Jesús como el Mesías. Entonces, queridos, algunos puntos rápidos que quiero mencionar. Porque este día yo voy a enseñar la brega hasta el último texto. Los de Multimedia están nerviosos porque tengo un montón de fotos. Número uno, existe un anhelo en el corazón de Dios de visitarnos y hacernos parte de su plan para esta humanidad. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús tenía un anhelo que su pueblo lo reconociera. Él sabía lo que venía. Momentos después, él entra al templo, da vuelta a las mesas y les grita. Que ese no es lugar para hacer negocios. Y les dice que su casa no es una cueva de ladrones, sino una casa de oración. Como dijo Jacob, una puerta del cielo. Pero eso es importante. Existe un anhelo en el corazón de Dios. Cuando nos acercamos a Jerusalén, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Número dos, nuestra apatía religiosa por lo sobrenatural de la manifestación de su reino, entristece el corazón de Dios. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Nuestra apatía religiosa por lo sobrenatural de la manifestación de su reino, entristece el corazón de Dios. Jesús lloró por la ciudad. Número tres, hoy, escúchame bien, hoy es el día y es el tiempo para disponernos a Dios en la manifestación de su reino. Como quisiera que hoy supieras, que hoy supieras. No es mañana, queridos. No es pasado mañana, no es cuando termine la universidad, no cuando termine el negocio, no cuando termine de construir la casa, no cuando deje de hacer tal o cual cosa. Es hoy el día de su visitación. Y si tú no la reconoces, algo va a pasar, pero hay algo que perderás. Hoy es el día de su visitación. Amén. Amén. El hoy de Dios no es mañana, ni cuando jubile, ni cuando termine mi carrera, ni cuando pase este dolor, ni cuando las cosas se vean mejor o se den de una mejor manera. No es otro día. Este es el año del avivamiento. Amén o no amén. Este es el año del avivamiento con entendimiento. Número cinco. Tener un corazón indiferente, autosuficiente, autorreferente, sábelo todo, independiente, posterga el mover de Dios con nosotros. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Va entendiendo o no está muy compleja la enseñanza? Tener un corazón indiferente, autosuficiente, no necesito tanto, tanto el pastor le pone color, que había miento. O egocéntrico, bueno, que a mí no me invitan, no me llama a nadie. O autorreferente, yo puedo ser un buen ejemplo para algunos. O sábelo todo, no, se quedó con el pastor, nada que es lo que dijo. O independiente, lo único que hace es postergar el mover de Dios sobre nosotros. ¿Cómo quisiera que hoy, hoy supieras lo que te puede traer paz? Yo pregunto esta mañana, ¿quién quiere tener paz en todo lo que hace? Hoy es el día. Amén. Este es el año. Número seis. No nos engañemos. Todo lo que el hombre siembre, terminará cosechando. Una versión del texto dice, todo lo que hombre sembrare, eso también cegará. Es imposible pretender vivir sin Dios una vez ya conocido. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantaran un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No nos engañemos. Y aquí es una ley natural. Como la ley de la gravedad, todo lo que sembramos, cosechamos. Como la ley de la gravedad. Lo que sembramos mal, cosechamos mal. Sembramos bien, cosechamos bien. Sembramos escasamente, escasamente cosechamos. Sembramos generosamente, generosamente cosechamos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Cochecha, iba a decir. Que a mi esposa le digo cochecha. No, no le digo nada en realidad. Voy a mentir, así que no voy a mentir. Siete. No reconocer una visitación de Dios sobre nuestras vidas es exponernos al escarnio de nuestro propio corazón. Terminar sufriendo innecesariamente por nuestra falta de reconocimiento. Las consecuencias son demasiado tristes y devastadoras. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Entonces, la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Vamos a recorrer una distancia de 11 días en 40 años como la nación de Israel? ¿Vamos a transformar una prueba de Dios por voluntad de Dios? Porque el pueblo de Israel transformó una prueba de 11 días en la voluntad de 40 años hasta que toda una generación terminó tendida en el desierto. ¿Está escuchando? Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Queridos, no hay otro camino para nuestra vida sino una relación de intimidad profunda con Dios. No hay otro camino para nuestra vida sino solo una intimidad desesperada por Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso decía David. No hay otro camino que una búsqueda desesperada por Dios. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero enseguida agregó, pero eso está ahora oculto a tus ojos. Está velado. No puedes ver porque no hay cambios en tu corazón. Diga conmigo, este es el año que haré cambios profundos en el nombre de Jesús. Hay una ley que es la ley del reconocimiento. Esta ley la definió un hermano que se llama May Murdo que un hombre tremendo, extraordinario escribió libros, muchos libros. un hombre que vivía en las Bahamas usado por Dios un conferencista internacional de alto nivel. Y él ratifica mi versión de que hay un día para morir y un día para nacer. ¿Y sabe por qué? Porque May Murdoch un hombre tremendo, un empresario también gigante iba de una ciudad a otra a oficiar una conferencia y el avión privado que él tenía se aproximó mal al aeropuerto donde tenía que dar la conferencia cayó y murió. Y mucha gente se preguntó cómo fue a morir May Murdoch. Fue una noticia devastadora para la iglesia en el mundo entero. May Murdoch. Googlelo. Mike Mike Murdoch. Pero él cumplió su propósito. Y Dios se lo llevó nomás. Amén. Así que tenga paz. No veía con miedo. Y él definió esta ley. Él definió esta ley. Cualquier cosa que no se reconozca se convertirá en algo que no se celebra. Cualquier cosa que no se celebre se convertirá en algo que no se recompensa. Cualquier cosa que no reciba recompensa finalmente saldrá de tu vida. El pueblo de Israel no reconoció a Jesús. En vez de celebrarlo lo inmolaron. Lo crucificaron. En vez de recompensarlo lo crucificaron. Y hoy día usted puede saber la historia y esto no es cuento de la realidad de una nación en el Medio Oriente. Cualquier cosa que no reconozca se convertirá en algo que no se celebra. Estamos y vamos a caminar en la ley del reconocimiento. Vamos a caminar en la ley del reconocimiento y vamos a celebrar todo aquello que vemos que Dios está haciendo. Y vamos a recompensar aquello que Dios está haciendo. Y sabemos que eso quedará en esta casa en el nombre de Jesús. Y un ejemplo práctico es un milagro de sanidad. Cuando Dios se mueve y hace un milagro de sanidad por alguien nosotros reconocemos que es Dios quien obró ahí. Lo celebramos, nos llamamos por teléfono que tenemos WhatsApp. Hubo un milagro de sanidad. Dios hizo un milagro. Lo recompensamos. ¿Cómo? Yendo donde la persona, celebrando con ella, felicitando. Más de algunos le hace un regalo porque Dios hizo algo tremendo. Recompensamos eso. Esa actitud, esa humildad, ese anhelo, esa alegría queda en la casa. Es parte del ADN de la casa. Amén. Todo lo que tú reconozcas y lo celebres, eso dice todo aquello que reconozcas se convertirá en algo que celebres. Todo aquello que celebres se convertirá en algo que recompenses. Todo aquello que recompenses se convertirá en algo que nunca se apartará de tu vida. Para aquellos que llevan años con nosotros, el tema de adorar y de declarar, yo te reconozco, yo reconozco tu presencia, te reconocemos Dios nuestro, te reconocemos en este lugar. Eso ha sido parte de la oración de años en medio de la oración. Señor, te reconocemos, te reconocemos en esta casa. Quizás usted escuchaba y decía el pastor ¿por qué dice eso? Pero esta ley del reconocimiento yo la he aplicado en mi vida. Hubo un hombre en mi vida que por distintas circunstancias lo conocí y por distintas circunstancias me vinculé a él por un periodo de tiempo prudente por distintas cosas y yo reconocí en él una paternidad espiritual. Yo reconocí en él una persona que traía valor a mi vida. Yo reconocí en él los tiempos que se tomó para escucharme. Me incorporó en un equipo de pastores junto a él. Yo lo reconocí y yo lo celebré porque di testimonio público de ese accionar de este hombre de llamarnos con Verónica de preocuparse por nosotros un tiempo muy largo hace muchos años atrás y yo lo reconocí y lo celebré y lo comencé a recompensar porque lo tomé como si él fuera mi mentor mi pastor mi padre espiritual y lo comencé a recompensar con mis diezmos y de todo lo que la iglesia me paga mi sueldo yo tomo mi diezmo y se lo entrego a mi amigo Fernando y desde ese día yo he visto que Dios ha hecho algo en este lugar Dios vio mi corazón yo lo reconocí yo lo celebré lo recompensé y he visto como la unción y el favor de Dios sobre ese hombre Fernando Chaparro ha estado sobre nosotros en una razón de amistad porque cuando nos conocimos él quería que yo fuera Cristo tu única esperanza y uno de los amigos que andaba con él me dijo pero pone el logo aquí pero yo sabía que eso no se trataba de eso se trataba del reino de Dios yo tengo esa experiencia y esto lo he aplicado en muchas áreas de mi vida reconociendo celebrando recompensando y he notado que eso ha quedado en mi corazón el hecho queridos de la nación de Israel a mí me llama la atención el pueblo de Israel no reconoció al Mesías prometido al no reconocerlo no lo celebraron al no celebrarlo tampoco lo recompensaron en más lo crucificaron y fruto de ello Jesús salió de la vida de toda una nación con consecuencias devastadoras por todos nosotros conocidas está escuchando la ley del reconocimiento mire cuando Mauro González vino a hablar conmigo yo dije ok yo aunque emocionalmente quedé enredado pero yo entendía ok le dije que sí ok yo reconocí su autoridad lo celebramos aquí le presentamos este espacio lo recompensamos y resulta que al final de la actividad se acercaron al menos dos o tres personas uno de ellos el presidente del sindicato de microbuseros de acá de Río Chico que tiene doce máquinas doce liebres y él y él viene y me dice pastor me dijo sabe yo nunca había entrado a una iglesia y vivir lo que vivía acá y ver todo lo que ustedes hacen porque en el díptico salía sabe me dijo usted puede mandar a fabricar en la luneta trasera de mis doce micros una publicidad que habla de la iglesia y que hable de la ONG y que hable del colegio total y absolutamente gratuito para usted me dijo aló dame un aplauso al señor yo voy a poner a su disposición todas las máquinas que tengo Tito Rubén debe conocerlo Tito Tito Gómez y también el Rubén me va a pasar las máquinas no, no, no no te sientas comprometido amén ya tenemos catorce máquinas entonces pero miren yo cavilé mi corazón y lo digo honestamente pero yo reconocí en la autoridad en Mauro yo celebré su cuenta pública en este lugar lo recompensamos hubo más de 60 hermanos nuestros sirviendo atendiendo evangelizando lo recompensamos y antes de que terminara el día este hombre viene y me ofrece todas sus máquinas para hacer publicidad a todo lo que hagamos aquí en la viña es la ley del reconocimiento todo lo que reconozca se cometerá en algo que celebre todo aquello que celebre se convertirá en algo que recompenses todo aquello que recompenses se convertirá en algo que nunca se apartará de tu vida por eso que escúcheme bien hoy comenzaremos a levantar las ofrendas después de la predica porque lo único que yo quiero que usted reconozca que Dios te habló Dios te habló y si Dios te habló celébralo y si lo celebras recompénsalo con tus diezmos y ofrendas sea agradecido conéctate con lo que Dios te está dando y eso permitirá y eso permitirá que la bendición de Dios caiga sobre tu vida y no se vaya de tu vida amén o no avivamiento con entendimiento yo no ofrendo por ofrendar yo no doy porque es obligación lo hago con alegría porque Dios ama al que da con alegría yo no lo voy a hacer porque el pastor me lo dijo lo voy a hacer por gratitud pero voy al mismo tiempo conectar mi ofrenda mi diezmos con esa palabra la palabra que el pastor lanzó la palabra que el hermano que estuvo acá adelante la dijo esa palabra que caló mi corazón esa palabra que tenía sentido para mi vida yo voy a recompensar porque yo reconozco la palabra que Dios lanzó la celebro y la recompenso en el nombre de Jesús con mis ofrendas de manera que cada uno de nosotros en este lugar camine en una bendición abundante desbordante es la que Dios quiere darnos en nuestro regazo porque con la medida que nosotros medimos seremos medidos y si yo valoro la palabra reconozco la palabra celebro la palabra y recompenso la palabra con esa medida Dios me va a bendecir amén o no no estamos muy convencidos hoy estamos levantando intencionalmente nuestras ofrendas y vemos al final de las enseñanzas para educar nuestro corazón a reconocer lo que viene de Dios ve celebrar con gratitud se adorar a través de la adoración recompensando en nuestro dar para que la bendición de Dios nunca se vaya de nuestra vida amén amén o no amén amén y quiero dar algunos ejemplos de la ley del reconocimiento número uno la ley del reconocimiento puede cambiar una vida de fracaso en un éxito instantáneo uno de los criminales allí colgado colgados empezó a insultarlo no eres tú el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro criminal lo reprendió ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena en nuestro caso dijo el segundo criminal en nuestro caso el castigo justo pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos este en cambio no ha hecho nada malo luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ahí lo reconoció ahí lo reconoció fue el momento el minuto millonario el segundo millonario de este hombre dos delincuentes colgados y uno se burla de Jesús pero el otro lo reconoce lo reconoce acuérdate de mí cuando vengas en tu reino lo reconoció lo celebró y lo recompensó con su bebida al entregarle su vida y que dice al final te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús es la ley del reconocimiento acuérdate de mí te reconozco como mi Señor y como mi Salvador reconozco tu sacrificio reconozco que tú eres el Hijo de Dios reconozco que tú eres el Mesías reconozco que tú vas a morir por mí reconozco tu obra reconozco tu sacrificio te respeto eres el Hijo de Dios y Jesús le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso la ley del reconocimiento puede cambiar una vida de fracaso en un éxito instantáneo segundos después o minutos después o horas después ese hombre estaba en la presencia de Dios y hoy día está en la presencia de Dios en la ley del reconocimiento la ley del reconocimiento nos permite evitar el dolor de un prejuicio religioso allí colgado se empezó a insultarlo la ley del reconocimiento permitió a este hombre reconocer a Jesús la ley del reconocimiento nos permite evitar el dolor de nuestro soberbio y autosuficiente corazón ni siquiera temor de Dios tiene le dice este delincuente al otro la ley del reconocimiento nos permite evitar las consecuencias eternas de nuestra ignorancia la ley del reconocimiento nos permite evitar las consecuencias eternas de nuestra ignorancia este hombre le dice Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino la ley del reconocimiento cambia una vida de fracasos devastadores a una vida de éxito y a una eternidad con Dios te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso la ley del reconocimiento número dos la falta de reconocimiento puede transformar un momento de eternidad y gozo en un momento de tristeza Jesús se encuentra con un joven un joven que era rico y dice Jesús respondió si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme cuando el joven oyó esto se fue triste porque tenía muchas riquezas escúcheme bien él no reconoció la voz de Jesús Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres él pudo haber reconocido la voz pero no la reconoció dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas él se perdió una oportunidad de oro algunos comentaristas bíblicos dicen que el que andaba desnudo después que el Señor Jesús resucitó era él que se había arrepentido de haber dicho no número 3 la ley del reconocimiento puede trasladarte de la oscuridad a la fama en menos de 24 horas resulta que había allí un hombre llamado Saqueo jefe de los recaudadores de impuestos que era rico otra versión dice que Saqueo era malvado un sinvergüenza dice que estaba tratando de ver quién era Jesús pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo baja enseguida tengo que quedarme hoy en tu casa así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa la ley del reconocimiento puede trasladarte de la oscuridad a la fama en menos de 24 horas amén interesante ¿no? interesante Saqueo lo reconoció y lo reconoció él es el Mesías lo reconozco en su corazón quizás no tenía clara la ley del reconocimiento pero lo que él hizo fue reconocerlo y como lo reconoció lo celebró fue y se subió arriba de un árbol porque era chiquitito bajito se sube arriba de un árbol y ahí está recompensando a Jesús mostrándole que él creía en él que lo reconocía y Jesús le dijo Saqueo bájate que ahora voy a tu casa y Saqueo partió corriendo y le hizo un tremendo asado con la caniza brown ahumada un lomo liso un lomo vetado la ley del reconocimiento puede trasladarte de la oscuridad de la fama en menos de 24 horas la ley del reconocimiento nos permite hacer locuras cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo la ley del reconocimiento nos permite salir de una mala fama a una buena fama para ser transformados la ley del reconocimiento nos cambia de adentro hacia afuera en un profundo proceso de conversión aló número cuatro la ley del reconocimiento puede transformar un lamento en un baile esta se trata de una mujer 12 años con flujo de sangre había gastado todo el dinero en médicos pero ella escuchó de Jesús ponga atención diga conmigo yo estoy escuchando de Jesús puso oído escuchó de Jesús había gastado todo su dinero en médicos en tratamientos médicos en medicamentos toda la plata 12 años flujo de sangre pero ella reconoció a Jesús y la ley del reconocimiento transformó en ella un lamento de 12 años en un baile dice el texto había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla había gastado todo lo que tenía en médicos ella se le acercó por detrás tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia está escuchando ella necesitaba sanidad ella necesitaba un milagro ella necesitaba ser libre de su azote reconoció a Jesús se metió entre la gente lo celebró y lo tocó recompensándolo lo tocó lo tocó solamente eso bastó para que poder de Dios fluyera de Jesús y la sanara y la sanidad quedó en su vida para siempre todo lo que tú reconozcas y lo celebras y todo lo que celebres lo recompensas y aquello que recompensas nunca jamás saldrá de tu vida por eso que la unción pudrirá el yugo amén interesante la ley del reconocimiento nos permite ser libre de un azote la ley del reconocimiento transforma el dolor y la agonía de una enfermedad incurable al gozo de la sanidad de Dios en nosotros amén o no amén la ley del reconocimiento nos permite entrar en lo natural del poder de Dios nuestra fe atrae los milagros de sanidad la ley del reconocimiento transforma los ambientes de muerte a vida de enfermedad a salud de desesperanza a una esperanza viva y de un lamento a un baile aló número cinco la ley del reconocimiento puede transformar la oscuridad por causa de una ceguera a la vida plena por causa de un milagro más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino al oír que el que venía era Jesús de Nazaret ahí lo ¿qué pasó ahí? lo reconoció amén o no está atento o no está atento ahí lo reconoció al oír que el que venía era Jesús de Nazaret se puso a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí los discípulos se acercaron a este hombre y lo están haciendo callar pero mientras más lo oprimían para que no gritara más gritaba eso es el texto bíblico Jesús se detuvo y dijo llámenlo así que llamaron al ciego ánimo le dijeron levántate te llama ¿qué quieres que haga por ti? le preguntó Raboní quiero ver respondió el ciego puede decir te dijo Jesús tu fe te ha sanado al instante recorró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino amén o no amén él lo reconoció él sabía quien era Cristo quien era Jesús él lo reconoció Jesús hijo de David ten misericordia de mí ten misericordia de mí Jesús hijo de David de una u otra manera él lo celebró mientras más le decían cállate más gritaba cállate más gritaba le tapaban la boca más gritaba Jesús estaba allá y él gritaba para allá porque era ciego eso parece tan atento lo reconoció lo celebró lo celebró lo recompensó le asignó honró a Jesús creyó en Él ¿qué quieres que te haga? quiero ver quiero recibir la vista dice conforme tu fe te sea hecho y recibe la vista dos minutos para un testimonio cortito hace muchos años atrás cuando recién partimos la viña un hermano me dijo pastor tengo un amigo que está enfermo en su casa por favor ven a orar por él y yo fui para allá era un viejito tenía como unos 80 años 75 80 años era flaco era un justo seco como están las personas a punto de morir así a menos así estaba mi mamá cuando yo ya vi que el Señor se le ayudó y estaba bien se llamaba Juventino Don Juventino no sé el Dani ¿te acordáis? Don Juventino entonces yo fui y lo vi y dije señor ¿cómo este hombre me trae barato a este caballero si ya está está muerto? y me acerqué y le dije Don Juventino hola pastor y es verdad no estoy mintiendo quizás exagerando pero no estoy mintiendo no no estoy exagerando fue así le dije Dujo en ti me acordé del ciego y le dije así con alta pachorra ¿qué quieres? el Señor Jesús dice ¿qué quieres que haga por ti? y le dije quiero sanarme quiero sanarme conforme tu fe te sea hecho y me fui esperando a que me llamaran para oficiar el funeral tres días después me dijeron Don Juventino está hospitalizado se murió este caballero y pregunté ¿por qué está hospitalizado? mire no estoy exagerando vive Jehová el Señor que está aquí con nosotros creciendo la verdad el hombre se levantó en la tarde su hija no podía creerlo pidió un plato de comida sopa creo que al día siguiente quiso comer una comida más dura y se enfermó el estómago lo hospitalizaron por una indigestión salvaje es verdad estuvo cuatro días hospitalizado lo dieron de alta tenía unos negocios empezó a ir a sus negocios se sanó y como seis meses después un día veníamos con Verónica y de repente bien despacito veníamos y nos cruzamos con una citrola una citroneta ustedes saben lo que era la citrola tenía el cambio por acá arriba una citroneta y vamos con Verónica que no es Don Juventino como tres años después se murió Don Juventino porque hay una estadística que se cumple el 100% de la gente que nace el 100% se muere y le dije esto este ciego reconoció a Jesús lo celebró lo recompensó y fruto de eso es que recibió una sanidad para el resto de su vida número seis ya voy terminando tenga paciencia la ley del reconocimiento puede transformar una vida llena de abusos o un momento lleno de dignidad ahora bien dice el texto el contexto de este texto es una mujer que ha llevado un frasco de alabastro de perfume de alto precio que ha llegado a la casa de un fariseo un religioso que se ha arrodillado a los pies del señor que ella la mujer y que le baña sus pies con sus lágrimas se los seca con sus cabellos y este fariseo viene queda mirando a la mujer que era una pecadora tenía fama de pecadora viene y le dicen a Jesús estos fariseos o sea uno de ellos piensa si este fuera profeta sabría quien lo está tocando y Jesús como sabía leer el pensamiento le queda mirando y le dije Simón le dijo si una persona tiene dos o sea si una persona tiene dos personas que le deben uno le debe 10 pesos y el otro le debe un millón de pesos y les perdona la deuda a los dos ¿cuál de los dos le amará más? y Simón dijo el que más dinero tenía a quien más grande la deuda se le perdonó si le dijo correcto ha dicho correcto el que más ama es porque el que más ha pecado el que más perdona ha recibido mira le dijo yo llegué a tu casa y nadie me ha lavado los pies nadie me ha atendido pero esta mujer apenas llegué lo único que ha hecho es arrodillarse y llorar en ese contexto hizo este texto ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo viene toda la historia que le conté y termina diciendo cuando Jesús extiende perdón sobre ella le dice por esto te digo si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados pero a quien poco se le ama poco se le perdona es porque poco ama la ley de reconocimiento puede transformar una vida llena de abusos a un momento lleno de dignidad para ella fue un momento de dignidad una mujer pecadora fama de pecadora para ella fue un momento de dignidad porque ella reconoció pónganme atención ella reconoció a Jesús lo celebró se tiró a sus pies se humilló lo recompensó le lavó los pies con sus lágrimas se lo secó con su cabello y eso significó que del abuso una mujer abusada a una mujer dignificada te aseguro le dijo que quien poco a quien poco se le perdona es porque poco ama ella está celebrando mi perdón porque mucho ha pecado y esa deuda gigante ha sido perdonada la ley del reconocimiento puede transformar una vida llena de abusos a un momento lleno de dignidad la ley del reconocimiento puede transformar la mala fama por causa de nuestras elecciones a una aceptación pública por causa de nuestros cambios la ley del reconocimiento transforma un escarnio público a un momento de arrepentimiento genuino la ley del reconocimiento nos permite aceptar cobijar y amar a los desechados de esta sociedad por causa de un momento eterno del corazón paternal de Dios y el último ejemplo que más me gusta es un texto largo preferí no cortarlo así que lo voy a leer la ley del reconocimiento puede transformar un momento de juicio en un momento de justicia entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús maestro a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio en la ley Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres tú qué dices con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a preguntas Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo al oír esto se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer ¿dónde están? ¿ya nadie te condena? nadie señor y ahí lo reconoció nadie señor Jesús dijo tampoco yo te condeno ahora vete y no vuelvas a pecar escúchame bien la ley del reconocimiento puede transformar un momento un momento de juicio en un momento de justicia y justicia vino sobre la mujer porque ella lo reconoció lo reconoció y lo celebró no señor nadie me acusa y lo recompensó ¿saben cómo? aceptando ese don inmerecido del perdón de sus pecados está escuchando póngame atención voy terminando la ley del reconocimiento puede transformar un momento de juicio en un momento de justicia todo aquello que reconozcas se convertirá en algo que celebres todo aquello que celebres se convertirá en algo que recompenses todo aquello que recompenses se convertirá en algo que nunca se apartará de su vida en cada uno de estos ejemplos la bendición de Dios jamás apartó de la vida de ellos dos minutos y termino si queremos vivir y experimentar un mover de su presencia como nunca lo hemos vivido deberemos caminar en continua expectativa reconociendo cada evento que Dios hace sobre nosotros los cielos abiertos se mantendrán abiertos por nuestra búsqueda desesperada de Dios reconociendo a Dios en medio de esta casa en esta casa nosotros reconocemos celebramos y recompensamos la presencia de Dios sabemos que eso deja anclada su presencia en todo lo que hacemos invertimos todo lo que tenemos para valorar la presencia de Dios en medio de nosotros avivamiento con entendimiento es caminar en el mover de su Espíritu Santo reconociendo celebrando y recompensando la obra de Dios a nuestro alrededor si así lo hacemos diga conmigo así lo hacemos si así lo hacemos diga fuertemente si así lo hacemos su mover espiritual nunca se apartará de nuestra vida y su bendición siempre será oportuna sobre mi vida en el nombre en el nombre de Jesús amén nuestra tarea es reconocer donde Dios estamos viendo para celebrarlo para recompensarlo y dejar abierta la puerta para que la bendición de Dios se quede para toda la vida anhelamos con Verónica que la bendición de Dios se quede para siempre en este lugar pero no solamente sobre nosotros sobre ustedes sobre sus hijos sus familias sus negocios sus relaciones sobre todo lo que se representan y significan que la bendición de Dios sea abundante pero tenemos que aprender a reconocer a Dios amén el texto dice así honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas honra es reconocer amén es celebrar es recompensar honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo amén vamos a caminar en esta dirección los músicos pueden subir por favor vamos a caminar en esta dirección vamos a cada vez que hay una palabra que haga sentido a mi vida la voy a celebrar a veces cuando levanto al frente la gente empieza a salir ¿por qué será? porque atención cada vez que digamos una palabra y recibamos una palabra vamos a celebrarla vamos a primero reconocerla como una palabra de Dios para mi vida vamos a celebrarla con todo el corazón y la vamos a recompensar yo una manera concreta de hacerlos cuando yo doy cuando yo ofrendo cuando aparto mis diémos porque es algo concreto a veces nos quedamos con buenas intenciones no Señor yo voy a cambiar pero no es concreto no es algo real no es algo que signifique para mí un costo está escuchando amén o no amén queridos la ley de reconocimiento dice todo lo que tú reconozcas lo celebras todo lo que tú celebras lo recompensas y todo lo que tú recompensas nunca saldrá nunca saldrá de tu vida aprecia lo que tú adiós